Dime si has podido borrar O si has podido sacarme de tu mente Realmente Porque yo no puedo, a la verdad me cuesta Tú no fuiste un juego, envíame respuesta Yo quisiera saber si se puede intentar otra vez Y aunque esté bloqueado y no pueda responderte Sabes que aún te busco y que quisiera tenerte Dime si has podido borrar O si has podido sacarme de tu mente Realmente Sabes que no puedo olvidar Porque yo te extraño y te tengo muy presente Locamente Baby Tan solo llama y si quieres nos comemos Sigo pensando por qué reina no volvemos Claro que fuiste mía y yo sé que te fallé Quisiera estar contigo, abrazarte otra vez Y ahora tú duermes en otra cama Dime si aún me amas Ya no tengo a la baby que siempre a mí me reclama Yo sé que sigue la llama Cuando tú quieras llama Que de cuánto fui la bestia y aquí tú fuiste mi dama Pero todo se termina Al final la vida es corta No existe el retroceso pa' tener lo que me importa Ya no tengo el escorta que cuidaba mi vida Solo quiero que vuelva y que te quedes de por vida Dime si has podido borrar O si has podido sacarme de tu mente Realmente Sabes que no puedo olvidar Porque yo te extraño y te tengo muy presente Locamente Baby Sigo muriéndome Solo encerrándome Imaginándome Que tú estás llamándome Mami que estás diciéndome Que estás buscándome Que aún me ama Y que aún sigue extrañándome Yo se fue mala mía Por eso pido disculpas No sabía te perdía Y ahora cargo con la culpa Está lejos de estar junto Dime baby Te resulta De ese bendito amor Pagando siempre una multa Ahora me miro al espejo Observando mi reflejo Discuto conmigo mismo Solito Siempre me quejo No cuide lo que tenía Y ahora me toco perder Pero recuerda que te amo Y no te dejaré querer Dime si has podido borrar O si has podido sacarme de tu mente Realmente Sabes que no puedo olvidar Porque yo te extraño Y te tengo muy presente Locamente Baby Yo soy Guayas 5 noves en la casa Son tres que es tuya Dime los rabos ¡Gracias!